Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con el episodio 311 de nuestra serie Emanet. Seijar llegó a la mansión muy triste. Se paró en el jardín y dijo, Dios me ayude. ¿Cómo digo que no me gusta? ¿Cómo puede soportarlo mi corazón? Pero no tengo otra opción. Todo para mantenerlo vivo. Tengo que matar todo lo demás para mantenerlo con vida. En la estación de policía, el inspector de Ali, Duygu Komsere, estaba un poco molesto. Porque dijo que vendría a haber la lluvia de meteoritos, pero no lo hizo. Ali, el comisionado, dijo, necesito equilibrio y paz ahora. Ebow también lo apoyó. En cara y Duygu, hicieron citas y argumentos en contra de sus superiores. Entró Seijar con una. Neslian abrió la puerta y dijo, Bienvenido. Ya Manbey o no deberías dejarlo solo. Te fuiste sin informar, ella se preguntó por ti, sabes que te necesita, dijo Seijar, no voy a aprender de ti qué hacer, ¿qué debo hacer? Mejor guarda tus pensamientos para ti mismo. Yo tenía un trabajo no estoy preso en esta casa. Seijar se ha ido. Volkan escuchó la grabación de audio en casa. Y ella había dicho que su madre no perdería tiempo para sus asuntos emocionales sin encontrar a su hermano. Volkan escuchó esto y dijo, Dependía de mí encontrar jazmín. Volkan llamó a un amigo y le dijo que buscara las propiedades del jazmín y lo encontrara. Seijar se dijo a sí misma, mirándola a los ojos, tendré el discurso más duro de mi vida. Nos destruiré a los dos. Espero que algún día me perdones. Seijar fue al parche. Seijar dijo, Llamaré a la enfermera para que pueda darle la medicina. Cuando Seijar estaba a punto de irse, ella le dijo que no llamara a la enfermera sexy que no quería. Yaman dijo que saliste hoy. ¿Dónde fuiste? Dijiste que estaba afuera, fui de compras, tomé un poco de aire fresco y miré algunas piezas de Yusuf. Yaman dijo que está mintiendo, estás mintiendo. Fuiste a encontrarte con Fikret. Fuiste al parque Melek, Fikret y tú. Seijar dijo que sí, fui. Tenía que avisarte. Keenan y Zuhal nos estaban escuchando. Y Keenan dijo, bien hecho, esta chica resultó ser una buena actriz. Yaman dijo, no nos hablamos así. Seijar dijo, ¿qué hay de malo en eso? Tengo que informar cada uno de mis pasos. Yaman dijo, dime qué pasa. Seijar dijo que tal vez quería tomar un poco de aire y salir de aquí. Tal vez quería tomar un poco de dos horas. Quería dejar esta mansión oscura. Yaman dijo, estás hablando. ¿Qué me estás escondiendo? Dime, dijo, ahora todo en nuestras vidas ha cambiado. Por ejemplo, eres ese viejo ahora. Es un parche poderoso que resiste todas las fuerzas que no se destruyen. Usted no. ¿Qué nos queda sino dolor, esto es una maldita enfermedad? Yaman dijo, no hicimos una promesa. ¿Cómo puedes hablar así? Dijo que me digas, pensé que superaría todo, pero no es así. ¿Cuánto tiempo puede una persona soportar este sufrimiento, yo mismo ahora no estoy seguro de nada? Yo, ya ni siquiera estoy seguro de quererte. Yaman dijo, no, 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 dime qué pasó, no lo creo. ¿Hay algo más? Seijar dijo, ya no hay nada más que decir. Nunca quise que fuera así, pero también tengo un límite. No lo soporto más. Yaman dijo, estás diciendo estas cosas. Seijar dijo que sí. Diría que es imposible que nos pase tal cosa, diría que es imposible lo que estamos hablando, pero pasó. Será mejor que creas también. Keenan y Zuhal estaban muy felices. Seijar dijo, porque siempre estás buscando otra cosa. Nada es indispensable, ni siquiera tú. Después de todo, pensaste que Seijar siempre estaba contigo, no. Pero no es así. Yaman les dijo, no es cierto. Mira, dime la verdad. Yaman estaba llorando. Seijar también lloraba, estaba muy triste. El equipo estaba jugando al paintball. Seijar estaba llorando y dijo, no lo soporto. Muy difícil. No puedo respirar. Esto es demasiado, esto es demasiado dolor. La mentira estaba muy enfadada. Volvió a leer la carta que Seijar escribió. Y hay algo más que no se puede decir. Yaman fue donde Seijar y le dijo, estás mintiendo, no lo creo. Rompiste los patrones en tu cabeza. También abrí nuevos sentimientos. No puedes dejarme el dolor de ese pequeño. Llaman otra vez. Pasamos por muchas dificultades contigo. Te asustó esta enfermedad. Nos saltamos las muertes juntos, me lo prometiste. Soy Seijar. Dime mi estrella del norte. Déjame salvarnos de esta separación como de muerte. Veo en tus ojos que estas no pueden ser palabras verdaderas. Seijar dijo, no, no me toques, no lo quiero. Yo tampoco quiero verte. Ya nada es igual. Yo no soy el viejo Seijar ni tú el viejo Yaman. Estoy realmente agotado ahora. Cuando Seijar se disponía a irse, tomó sus manos Yaman y mostró la carta y dijo, no eres tú quien la escribió. Mostró el signo de infinito y las notas que escribiste y dijo que era mentira, dile todo, di la verdad. Seijar dijo debilidad. El hombre a quien le escribí estas palabras y a quien le escribí estas cartas era muy fuerte. Lo siento, pero ahora eres otro hombre. No quiero que esto suceda terminado. Mis sentimientos nunca mienten. Yaman se fue enojado. El equipo seguía jugando al paintball. Yaman se enfureció. Él recordó lo que dijiste. El dolor de Yaman comenzó. Recordaba los buenos tiempos, el dolor no desaparecía. Tiró las ventanas de la habitación al suelo y tiró sus medicinas al suelo, haciendo humo por todas partes. Seijar lo vio y se estaba desmoronando. Kein Anzualneslian escuchó el ruido arriba. Yaman fue hacia Seijar y la agarró por los brazos y apretó. Y él dijo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me prometiste, por qué confías en mí tú mismo? ¿Por qué me dejaste abrirme a ti? ¿Por qué me dejaste tocar mis heridas? ¿Por qué abriste mi corazón, por qué me lo hiciste? ¿Por qué estas lágrimas? ¿Cómo te entendí mal? Eres el mentiroso más grande que he visto. Reviví este momento cuando tenía seis años. Pero, ¿en qué eres diferente de esa mujer y esa mujer que nos dejó? Yaman empujó a Seijar como si estuviera disgustado con ella y soltó sus brazos. De hecho, sigue siendo inocente a tu lado, dijo Yaman. Y él dijo, ¿pero estás corriendo porque es difícil, eso es más despreciable? Seijar salió de la habitación. Yaman recordó lo que había hecho su madre y gritó. Seijar estaba agarrado a las escaleras, llorando y llegó Kein An. Kein An dijo, te lo juro, bravo por ti. Buen trabajo. Te aplaudo. Él te dijo, ¿qué más quieres? Kein An dijo, nada ha terminado todavía, haz una cita con Ficreto demuestra que te has conocido en cierto sentido. Seijar dijo, Yaman ya me odia. Necesitas más. Kein An dijo, no te rindas, el plan aún no ha terminado. No rompas el trato. Entonces lo romperé también. Seijar dijo que un día darás lo que todos hicieron y estaré esperando ese día con todo mi corazón. Seijar se ha ido. Volcan estaba esperando noticias de su propio hombre en la estación de policía. Volcan se sentó en la mesa de la emoción y dijo, encontraré a tu hermano, emoción. El equipo seguía jugando al paintball. Sarah estaba llorando. La hermana de la justicia lo vio y le preguntó a Neslihan qué pasó. Neslihan dijo que tuvieron una pelea. Mientras Neslihan iba a ir a Seijar, Seijar inmediatamente hizo una llamada telefónica falsa y dijo, hablé con ella y todo terminó. No puedo quedarme aquí por más tiempo. Voy a ti, Ficret. Neslihan escuchó esto y se fue de inmediato. Yaman pensó en lo que había sucedido en su habitación. Zenger entró en la habitación, vio el desorden a su alrededor y preguntó qué pasó. Yaman salió gritando de la habitación. Estaba gritando en Yaman Conak, buscando la ciudad. Neslihan también gritó y preguntó a dónde iba. Neslihan, por otro lado, escuchó la llamada telefónica y dijo que iría con Ficret. Yaman recordó los recuerdos y la madre de Yaman se había ido a vivir con otro hombre después de dejar a su padre. Yaman tomó su abrigo y subió al auto. Seijar estaba esperando un taxi, Seijar se dio cuenta de que Yaman venía detrás de ella, se montó en el taxi y se fue. Yaman lo estaba siguiendo. El equipo seguía jugando al paintball. Yaman todavía te estaba siguiendo. Aquí llegamos al final de esta sección. Nos vemos en la siguiente sección. Puede compartir sus pensamientos sobre el episodio con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.